Te gusta ir Me gritan que no y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Que dentro de ti Esa clase de amor No echa raíz Y te sale mal Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar He llegado a pensar Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!